LA BASE BAILE RAYBOL BAILE RAYBOL ASI QUE MUEVELO ASI QUE MUEVELO ASI MENEALO VENALO LENTO MUERVELO LENTO QUE NO SEA VIOLENTO TU MOVIMIENTO MUERVELO LENTO QUE NO SEA VIOLENTO TU MOVIMIENTO PORQUE SEGÚN LA MORALEJA QUE 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 NO HACE PALMA LA BASE, DEJA, SE DEJA EXCLUSIVO PARA UNO PRODUCIORES PRESENCIA LA BASE ESTA NOCHE QUIERO ESTAR CON VOZ HACIENDOTE EL AMOR PODER SENTIRTE MÍA RUEÑA DE MI VIDA UNA VEZ MÁS QUE 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 LA BASE, LA BASE BAILE SHONY PARA VOZ BUENA EXCLUSIVO VAMOS A PASARLA BIEN A TALA GENTE CON MUCHO CARIÑO Y DESY ASI MÁS ESTA NOCHE Y QUIERO ESTAR CON VOZ HACIENDOTE EL AMOR PODER SENTIRTE MÍA RUEÑA DE MI VIDA JUNTOS AMANECER LLENARTE DE PLACER DESNUDA POR COMPLETA CONTEMPLARTE MUJER HOY VAS A SER MÍA DUEÑA DE MI VIDA SI QUE LO DESEAS ASÍ YO LO QUERÍA DAMETE BEBER TÚ LA BIOS DE MIEL QUIERO HACERTE EL AMOR DESNUDATE MUJER VAS A SER MÍA DUEÑA DE MI VIDA YO SE QUE LO DESEAS ASÍ YO LO QUERÍA DAMETE BEBER TÚ LA BIOS DE MIEL QUIERO HACERTE EL AMOR DESNUDATE MUJER CUERA NO VA INAS ANTAS JUJUY SENDOZA SAN JUAN TODA LA GENTE NOSAS MANOS DEL NORTE PARA MIQUITO LIAN ROCÍO MUJER LA GENTE DE BOLIVIA LA FUERTA NO NO CANTA GONZALO Y DICE SI NO VA Esta noche quiero estar con vos Haciéndote el amor Poder sentirte mía DUEÑA DE MI VIDA DOS AMANECER LLENARTE DE PLACER DESNUDATE POR COMPLETA CONTEMPLATE MUJER HOY VAS A SER MÍA DUEÑA DE MI VIDA SE QUE LO DESEAS ASÍ YO LO QUERÍA DAMETE BEBER TÚ LA BIOS DE MIEL QUIERO HACERTE EL AMOR DESNUDATE MUJER HOY VAS A SER MÍA DUEÑA DE MI VIDA YO SE QUE LO DESEAS ASÍ YO LO QUERÍA DAMETE BEBER TÚ LA BIOS DE MIEL QUIERO HACERTE EL AMOR DESNUDATE MUJER HOY VAS A SER MÍA